Atención pueblo hondureño y sobre todo las personas que pertenecen a los institutos de previsión, sobre todo al sector público. En el mes de febrero nosotros detuvimos la aprobación de la creación de un fondo especial que iba de una u otra manera a tomar fondos de los institutos de previsión público. Todas las asociaciones de jubilados y pensionados se movilizaron y se detuvo este proyecto de decreto. Pero el día jueves sorpresivamente lo volvieron a introducir, no estaba incluido en agenda, no se nos informó en la comisión de dictamen que se reunió que iba a ser tocado ese tema y pues como ustedes lo saben el dictamen fue aprobado tal como ellos lo querían, solo con el voto en contra de tres personas de la comisión, entre ellas su servidora. Así es que yo los alerto para que revisemos bien ese proyecto de decreto y si consideramos que toca nuestros intereses, pues tenemos que tomar las medidas que la ley nos permite, como presentar por ejemplo un recurso de inconstitucionalidad, porque definitivamente esto va a afectar directamente los fondos de todas las personas que han contribuido a los institutos de previsión. Aparentemente es algo inocente, es algo que solo va a ser voluntario, pero en el fondo un consejo directivo de un instituto de previsión puede perfectamente...